¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy mejor que nunca. Que más de uno debe pensar, pues ¿cómo tenía que estar antes? Hay mucho cabrón suelto. Pues resulta que, Javi, Javi, ¿se puede saber por qué me cortas de esta manera? Estoy intentando crear un clima, vender el espectáculo, ¿no? Y tú no sales en el espectáculo. Yo salgo en el espectáculo, salgo en la foto, salgo en el cartel y digo, pues tendré que salir en el vídeo. Bueno, sales en la foto porque te colaste cuando me estaba haciendo el selfie, pero tú no sales. Es el espectáculo, el nuevo espectáculo de Santi Millán, el actor más divertido de este país. Y el más humilde, por supuesto. No me colee. Si es que ponía, estamos mejor que nunca, digo, pues es que tengo que estar. Es un plural mayestático, Javi. Mayestático, mayor y estático, es lo que estás. Yo, mira, en serio, yo me quedo, nos lo pasamos muy bien, te ayudo lo que quieras. Mira, sí, ¿me puedes ayudar a una cosa? Sí. Ve a mi camerino y mira a ver si estoy. Y si no estoy, pues ya me esperas. Vale. ¿Y si estás? Me das conversación. Lo dicho, estamos mejor que nunca, el nuevo show de Santi Millán. Divertido, inteligente, dinámico, sorprendente. Es purpurina para el alma, confeti para el corazón. Vamos, la puta leche. No estabas, ¿eh? No estabas.